Mientras los políticos hablan de pactos y de recuperación, la realidad que nos brinda el Instituto Nacional de Estadística es otra. Este albaceteño lleva cinco años en paro, no se vive, dice. Se sobrevive, es muy distinto. Aguantas como puedes y tirando de familia, como todos. Gracias a un amigo mío que me ha metido en un sitio y a ver si tengo suerte y cojo, a primeros de mes cojo trabajo. Es una de las historias que parece tener un futuro mejor, pero piensan hasta cuándo. Si hablamos de las pensiones, llegar a fin de mes tampoco es fácil. Para comer, pero para gastos con la pensión no tenemos. ¿Qué va? Los vamos manteniendo, pero no. En plena resaca electoral, el INE muestra el umbral de la pobreza en nuestro país. En Castilla-La Mancha, un 16% de los ciudadanos asegura retrasarse en el pago de facturas. Casi un 35% no puede asumir gastos imprevistos y el 46,3% no puede permitirse vacaciones. Hay más gente de la que nos pensamos. Intentando conseguir algún trabajo, pero no lo consigue. Hay personas que le están pasando mal y que no son capaces de hacerlo público. A ver si los políticos que han salido ahora se ponen de acuerdo y por lo menos que saquen a los pobres de donde están los metidos. Y es que los ingresos medios al año en Castilla-La Mancha no superan los 8.500 euros. El riesgo de pobreza alcanza el 28,5% de la población y si hablamos de los niños, uno de cada tres siente ya los efectos de la pobreza. Qué pena, ¿no? ¿Piensan en ellos cuando hacen los programas electorales? No lo sé. Eso es más grave aún. Porque esos son los que nos tienen que dar de comer el día de mañana a nosotros. Hay que cuidarlos. Como ya decía un gran periodista, estos son los datos. Ahora, piensen en ellos.